Explotan vulnerabilidad en Twitter, la NFL lanza NFL Plus y el alza del problema de los montadeudas en México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 25 de julio de 2022. Explotan una vulnerabilidad de Twitter para acceder a los datos personales de 5.4 millones de usuarios. Esto se dio a conocer después de que un usuario llamado Devil pusiera a venta en foros en línea los datos de más de 5.485.636 usuarios, incluyendo celebridades y empresas por $30,000. La vulnerabilidad que fue explotada fue reportada en enero y permitía que un atacante obtuviera el número de teléfono y dirección de correo a través de una falla en el cliente de Twitter para Android. La falla fue reportada y parchada, pero fue explotada nuevamente por Devil. Twitter dice que está analizando este caso. La NFL lanzó NFL Plus, un servicio que por $40 dólares al año o $5 dólares al mes te permite ver transmisiones de partidos en vivo, así como acceder a la biblioteca de contenido. NFL Plus Premium tiene un costo de $80 dólares al año o $10 dólares mensuales, ofreciendo las repeticiones de partidos sin publicidad, así como la función de Coaches Film. El audio en vivo está disponible para todos los dispositivos, pero el video para los juegos locales y partidos de horario estelar solo estará disponible en celulares y tabletas. En Holanda, el Ministerio de Educación impuso restricciones sobre el uso de Chrome OS y el navegador Chrome en escuelas. Esto debido a la preocupación sobre la manera en que Google almacena y procesa la información de los estudiantes, violando el Reglamento General de Protección de Datos. En una carta al Parlamento holandés, el ministro de Educación dijo que Google prometió una nueva versión de Chrome que se lanzaría el próximo año en donde se resolverían las preocupaciones relacionadas a la privacidad de datos. Seagate anunció que lanzará nuevos discos duros mecánicos de 20 TB de capacidad para clientes empresariales a mediados de 2023, aunque no queda claro si estarán disponibles para uso comercial. Dichos discos usan una tecnología de grabación magnética de segunda generación asistida por calor y Seagate afirma que puede alcanzar una capacidad de hasta 50 TB para el 2026. Pasamos a la noticia más importante del día y es que en México han surgido más de un centenar de aplicaciones móviles de préstamos inmediatos. Estas son aprovechadas por los montadeudas, que es una modalidad de crimen organizado enfocada en la extorsión, fraude y robo, gracias a los datos que obtienen al operar dichas apps. Tras solicitar el préstamo, los montadeudas exigen pagos anticipados y usan redes sociales como Facebook, Twitter o WhatsApp para amenazar, agredir y difamar a través del doxing a quien solicitó el préstamo, así como a sus familiares y contactos, publicando fotos, documentos, contactos o videos obtenidos del celular intervenido o incluso enviando fotos editadas de contenido pornográfico con el rostro de la persona extorsionada. Aplicaciones como GoPeso, Cashbox, Peso Préstamo son solo unas de las 129 aplicaciones que se tienen catalogadas dentro de esta categoría, varias de ellas disponibles en la tienda de Google Play. El Congreso de la Ciudad de México ha solicitado la investigación a la policía cibernética sobre estas aplicaciones. Estas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify o Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como José Luis Pineda. Bienvenido a bordo, camarada. Este es un tema que ha estado presente en las noticias desde hace ya algunas semanas y particularmente Publimetro ha estado dando un seguimiento muy, muy bueno con una serie de reportajes enfocados precisamente en estos montadeudas. Sabemos que la situación económica en nuestro país, bueno, la situación económica en general en todo el mundo no es la mejor, pero particularmente aquí en México se ha estado aprovechando precisamente a través de la necesidad de las personas explotar esto con distintas supuestas soluciones que se están ofreciendo en línea y es donde entran precisamente estas aplicaciones que son pues montadeudas como se les conocen, porque a final de cuentas ellos lo que están haciendo es te ofrecen un préstamo de dinero que puede ir desde los 500 pesos hasta los 100 mil pesos, dependiendo del tipo de aplicación. Tú accedes, instalas la aplicación, que es donde vas a solicitar el préstamo, metes tus datos, pero el problema está ahí en que ya esta aplicación va a estar interviniendo tu teléfono y va a tener acceso a esa buena cantidad de la información que tienes ahí disponible. ¿Qué es lo que ocurre después? Solicitas el préstamo y te empiezan a llegar luego, luego los cobros precisamente sobre lo que acabas de pedir, sin contar el hecho de que bueno, te van a cobrar distintos tipos de intereses, pero empiezan a hacerlo de una manera muy, pero muy perturbadora. O sea, de repente vas a estar recibiendo un montón de mensajes de WhatsApp, mensajes de texto y distintas llamadas. Hay varios casos en los que se reportan de que básicamente te recibes más de 20 llamadas por minutos o distintos mensajes, precisamente porque te están pues tratando no solo de molestar, sino de atosigar precisamente para que empieces a dar dinero. Y la cuestión es que como ya tienen acceso a lo que tienes precisamente en tu celular, pues tienen distintas herramientas para llegar con la extorsión. Precisamente una de las notas con la que mencionaba primero y que esto pues como quiso que saltara un poco más todavía me llamará más la atención, es precisamente que parte de los recursos que están utilizando es que como tienen acceso a distintas de las fotos y tienen acceso a tu lista de contactos, no únicamente pueden llegar y extorsionarte a ti al mandarte distintos mensajes o distintas cuestiones para que pues pagues y para que des todavía más dinero. El nivel de extorsión es que como tienen la lista de contactos, van a estar mandando la información también a tus contactos y entre ellos se mencionaba que precisamente se utilizan incluso contenido pornográfico, no que tengas tal vez algunos videos íntimos o fotos íntimas grabadas en tu celular, sino que descargan distinto contenido, le hacen el Photoshop, ahí sí le hacen un ajuste precisamente y como tienen ya algunas de tus fotos precisamente porque accedieron a tu celular, pues con eso pueden hacer fotomontajes y los van a mandar a distintos familiares o personas que tengas en tus listas precisamente para que tengas a través de esta extorsión suficiente presión como para que tengas que darles dinero y más dinero y más dinero. Entonces, esto es un problema muy severo, nuevamente recomiendo, recuerden que las ligas con más información de esto las encuentran en la descripción del episodio y tal vez el mes que entra las pongamos ya más concentradas en un en un substack o en alguno de esos otros medios, pero denle seguimiento precisamente a lo que he estado publicando Publimetro al respecto. Hacen una descripción precisamente de este mismo proceso que ya lo hemos estado mencionando. Tenemos la lista de las aplicaciones que aquí sí quiero mencionar cuáles son varias de estas. Se tiene registro de 129 aplicaciones, se mencionan por ejemplo los de Rest of the World que hay 35 que están todavía en la tienda de Google y ahí hay un gran problema, ya que tú puedes acusar esto con la ciberpolicía que tenemos en la Ciudad de México o en la ciudad en la que estés ubicado tú y precisamente hay hasta cierto punto en los cuales ellos pueden operar, ya que hay otro lado en el cual tienen que reportar precisamente a Google y Google no es precisamente de los que atienden rápidamente este tipo de cuestiones. Y si esto está hecho por una empresa que está fuera de México, aunque haya ofrecido el servicio en México, la Procuraduría General de la República no puede hacer nada, la ciberpolicía no puede hacer nada. Pero bueno, algunas de estas aplicaciones para que tengan mucho cuidado sobre lo que van a ver, voy a mencionar solo las que tienen más reportes, que es envía dinero, listo efectivo, peso préstamo, José Cash, Cashbox, que es la que tiene muchas más, peso X, crédito lana, Presta Club, Credit E, Cash Plus, ok crédito, creo que notan ahí algún patrón o precisamente sobre lo que va, máximo, Fosh Money, Lemon Cash, efectivo más, Yomi Cash y enviar dinero. Obviamente toda la lista la van a encontrar precisamente gracias al seguimiento que dieron los amigos de Publimetro. Y también otra cuestión que ellos están mencionando es precisamente sobre esto, ya se ha estado pasando precisamente para que distintas autoridades en el mismo Senado tomen cartas en el anuncio, ya que es un tema muy preocupante. Y en la nota más reciente, que nuevamente encuentran a la liga precisamente en la descripción, que es del 18 de julio, entonces fue hace aproximadamente un poco más de una semana, se ve precisamente este detalle, precisamente para qué es lo que puede hacer el gobierno para acabar con estas cuestiones que son pues muy desgastantes para los ciudadanos. Estamos hablando de estafas, extracciones y acoso cibernético. Entonces ya se está viendo qué es lo que se puede hacer a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, precisamente con las distintas autoridades, pero es un problema muy grave. Y nuevamente son personas que están haciendo, se están aprovechando de las necesidades debido a las distintas situaciones económicas no tan convenientes para todo el mundo con las que estamos viviendo. Y hay personas que necesitan un préstamo y de repente tú ves estos anuncios, tú los ves en el transporte público, los ves en las calles, ves con publicidad. De hecho, se han metido quejas para que se tiren páginas de Facebook que están promocionando algunas de estas aplicaciones y en algunos casos se ha tenido éxito, se mandó el reporte a meta y fueron desterradas de ese de ese reino precisamente. Pero si tú estás en una situación complicada, es muy fácil que caigas en estas cuestiones. Entonces mucho ojo, recuerden no descargar aplicaciones en las cuales no tengan confianza. Lo ideal es que sea de la tienda de Google, pero estamos viendo que hay de 129 aplicaciones, hay 35 que tenían presencia en la tienda de Google. Entonces, ojo también porque es el tipo de aplicación. Aquí es más vulnerable precisamente la persona que está accediendo por necesidad y por eso tal vez no va a prestarle tanta atención a los distintos detalles o permisos que quiera la aplicación, porque nuevamente están posesionándose de tu celular y de los datos que tienes ahí. Ahora bien, con esto recuerden, tengan la mejor de las precauciones y si tienen algún comentario acerca de esto, creen que es algo importante, creen que en realidad este es algo que debería tener mayor injerencia el gobierno y meter más cartas sobre el asunto hasta donde pueda, déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial inicio de semana. ¡Gracias!